Es muy poco lo que me das Una noche alguna vez Una noche y después, después te vas Sin decirme cuándo y si volverás Es muy poco lo que me das Son migajas de amor y nada más Quisiera que mil noches te quedaras Y amaneciera tu cara con mi cara Es muy poco lo que me das Y con el tiempo que vuela mi amor se va Un día llegarás y encontrarás Que no importa si te quedas Y no importa si te vas Es muy poco lo que me das Son migajas de amor y nada más Quisiera que mil noches te quedaras Y amaneciera tu cara con mi cara Es muy poco lo que me das Y con el tiempo que vuela mi amor se va Un día llegarás y encontrarás Que no importa si te quedas Y no importa si te vas Amaneciera tu cara con mi cara con mi cara Amaneciera tu cara con mi cara Y no importa si te vas No importa si te vas Y no importa si te vas